¡Chicos! ¡Oh my God! No puedo creerla, bueno, pues no sé qué contarles, pero vamos ahorita hacia el Tidal Company, a una compañía donde vamos a firmar por fin la casa, estamos súper contentos, como siempre vamos tarde, tenemos que estar ahí a las 11, son las 11.7, pero como siempre tarde chicos, yo me levanté súper temprano según para arreglarme y todo, y literal soy la última, ni siquiera me alcancé a arreglar bien, no me puse ni crema en los pies, ¡Oh my God! Mi mascara se me fue todo para abajo, ¡OMG chicos! Pero bueno, ya vamos, es lo bueno, me arreglé, nos arreglamos, súper bonito, súper como acorde, nos arreglamos casi parecido, no sé si miran, Lian también trae una parecida a la de Cris, así que para sacarnos fotitos y cosas, también tengo este, ¡ay! ¡Chequen esto! ¡Chequen eso! ¡Qué bonito! ¡Sign! Hice dos signs, ¡Ups! ¡Sorry! Este, hice dos signs para sacarnos fotografías, ya conocemos en la casa, ahorita creo que lo que vamos a hacer es, vamos a firmar un montón de papeles, vamos a mirar muchas cosas, y pues sí chicos, lo bueno que el Tidal Company está aquí literal a una cuadra de nosotros, ya llegamos, así que pues ¡Vamos! ¿Estás feliz? Oh, sí, hoy es el gran día, oh man, estamos en nuestra casa hoy, estoy súper emocionado, súper emocionado, súper emocionado. Estamos súper emocionados y también nerviosos desde toda la semana, estuvimos súper nerviosos porque pues es una cosa grande chicos, no es nada que me compro una casa todos los días ni nada, ¡Oh my God! Yo pensé que era aquella, ¡Ups! Y así se ve Liam, Liam, say hi honey! ¡Hi! Y pues ya, vamos, ¡vamos! ¿Has venido aquí? ¿Before? Yo nunca he venido aquí, es mi primera vez que vengo, Cris ha venido a firmar papeles y así, pero yo no necesito venir, así que ya llegamos. Vamos a ver. A lot of the big moments. And then here is just the escrow mayro on that second floor, ok? So, I'm gonna just have you say a date there. So, I'm gonna just have you say a date there. ¡Hola, Léa! ¡Están muy contentos de eso! ¡Pedder! 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 ¿Tienes un escritorio? Sí, un poco, sí. No tengo que poner mi brazo en el isolador, ¿verdad? Sí. Ok, Harlan. ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Pedder! No, no, no. ¿Dónde están los dos? No. ¿O esos son padres? Sí, son padres. ¡Eres son padres! Sí. ¿Ves ahí? Uno para el padre y uno para el tercero para el lamb. ¡Sí! 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 Ya crees que ya firmó Chris el último papel. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Sí, bien. Sí, bien. Sí, bien. ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¿Estás feliz? ¡Muy feliz! 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 Voy a hacer un video separado del tour de la casa. Pero les voy a enseñar poquitas partes de la casa, pero no todo. Así que esperen ese video también. ¡Sí! ¿Qué? ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¿Cuántos papeles? Como casi 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 jamás por vosotros. ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! estoy firmando papeles pero ya, ya salimos y ahora sí, vámonos a la casa sí, sí, es nuestra lo tenemos ¿cuándo estás ahí? ¿cuándo vamos a tener la partida? ¿cuándo 4? sí, 4.30, 5, algo en ahí ok yo dije que ella no llegaría hasta 5.30 ok, sí, sí, hablé con ella también ella dijo que iba a llegar después, sí, después de que se salga ok chicos, acabamos de llegar aquí estamos afuera en el parqueadero aquí vamos a parquear los carros van a caber los dos me da mucha alegría eso ya por fin vamos a tener el carro lleno de nieve ni nada de eso, así que pues ya llegamos chicos, no se los voy a mostrar en sí todo, pero eso sí que les voy a hacer un video separado separado de todo de este video, de este video les voy a hacer como un home tour y todo eso pero les voy a mostrar unas cositas porque pues, ¿por qué no? y pues vamos a abrir y oh 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 Ok, Christopher está haciendo snow angels que serán ángeles de nieve, pero aquí no hay nieve. Esos ángeles de alegría. Ángeles de alegría. ¡Délelele! ¡Délelele! ¡Esta es la manera de celebrar! ¡Esta es ángeles de alegría! ¡Sofie! ¡Celena! ¿Qué? ¡Esta es genial! ¿Y no? ¡No! ¡Oh, Dios mío! Me siento como un rey ahora mismo, ¿verdad, baby? ¡Sí! ¡Esto es nuestro castillo! ¡El rey y el rey! ¡El rey y el rey! ¡El castillo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Se siente bien. ¡Se siente bien! ¡Se siente bien! ¡Se siente bien! ¡Sí! Sí, sí. Chicos, vámonos, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche. ¿Qué es lo que más te gustó de la casa? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué do I like the most? Sí. I don't know, that's a tough one. Everything, no, I just love everything. One thing that you like most about only that house, not the outside, that house. Yeah, having a bigger kitchen, having a big kitchen. That's true. Sí, porque una cosa que tenemos en nuestra casa, donde vivimos, es que tenemos una cocina súper chiquita. Súper chiquita, chicos, que solamente caemos una persona en la cocina. Pero la verdad que no me quejo, esa casa nos sirvió un montón para ahorrar, para todo. Ahí tenemos muchos amigos alrededor de nosotros, así que esa casa nos sirvió para lo que tenía que servir. Pero si le gustó la cocina, a mí lo que más me gusta es el baño. Sí, ya, no, I was just getting ready to say that. Second, we're trying to do the baño. El baño. No, I'm not going to say everything, you guys still do that. No les quiero decir todo porque les voy a hacer un video de, pues, el tour de mi casa. Pero les puedo decir que el baño es uno de mis favoritos Y ya en el video les voy a decir por qué Por qué es uno de mis favoritos Pero sí, el baño, el master bathroom Es uno de mis favoritos Porque tenemos dos baños, chicos Uno está en un cuarto y otro es el master bedroom Así que, pues sí Ese es mi favorito, el baño Y saben qué, chicos, también Esta parte nos va a servir Para hacer matbangs, Cris This side Right? Oh, yeah, matbangs for days Yeah, aquí vamos a poder hacer Macbends, you can fill this whole table up With macbends, and then if you had Even more, you can fill all the counter Space stuff over there, oh my god Don't exaggerate, don't exaggerate We're not gonna do it, we're just gonna do Macbends Pero esta mesa nos va a servir para hacer macbends Y súper fácil, nos vamos a Sentar aquí las tres o los cuatro Lo que queramos hacer, así que Pues sí, chicos, ahora Tenemos que trabajar, quitarnos este vestidito Y a ponernos a limpiar Porque es lo que nos hace falta Chicos, ahorita ya son las seis Seis, seis de la tarde Ya prendimos el asador Estamos asando la carne Ya llegó mi mamá Mis hermanas Y mi cuñada Ya nomás estamos esperando a que llegue la mamá De Cris Para empezar a comer Pero sí, ya tenemos la carne asada Y todo Hola Ya aquí están listas Para comer Listas, listas Y ya con mucha hambre Ya se me están desmayando Aquí las tengo Ya, ya les he hecho de tomar Cris Pero miren, así Se ve el asador Listo Por aquí Y tengo toda esta carne acá Chequen Chequen por acá Esa carne Rica, chicos Mi mamá la sazonó Con unos spices Se ven súper, súper rico Pero sí Para prender el asador Eso sí que duramos Una eternidad ¿Verdad, mami? Pero ya Ya estamos listos Chicos, ya acabamos de comer Nosotros, ya estamos aquí Y ahora esperando el postre ¿Llegan? ¿Quieren el postre ahora? Y acá está mi suegra Y mi cuñada Y mi sobrino Comiendo Y nosotros ya acabamos de comer Ahí está Juli Juli, ¿cómo te parece Mi casa nueva? Está muy bonita Todavía no hago el tour Este es el primero Todavía no Les enseño todo Su cocina me gustó Es la cocina La que te gustó más ¿Tú, Paloma? ¿Qué te gustó más? Ay, la comida que comí ahorita Aparte La cocina La cocina ¿Tú, Magui? La cocina ¿Tú, Mami? También la cocina La cocina Es la que más te gustó ¿Qué vas a hacer más? La La cocina Ok, chequen, chicos La gelatina que mi mamá me hizo Dice Nuestra primera casa Familia Gordon Martínez Y es una gelatina Y me la hizo mi madre Y también hicimos Este Fresas con crema Mi suegra trajo Verduras También un cheesecake Trajo mi suegra Hasta allá Creo que cheesecake Y cupcake También trajeron Así que ahora va a tocar El postre Postrecito, Juli Vicky ¿Cuál fue tu parte favorita de la casa? La cocina ¿La cocina? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Y tú? ¿Cuál fue tu parte favorita de la casa? ¿Cuál fue la cocina? ¿La cocina? ¿Cuál fue tú, Chilsi? La cocina ¿Y tú, Andrew? La cocina Pues chicos Espero que les haya gustado el video Todavía no me la puedo creer Que ya tengo casa También no se olviden Que ya va a venir El tour de mi casa Pero por ahorita Estoy acomodando Todo este tilichero Que ahora es de poner En su lugar Acomodar De todo va a haber Así que pues chicos Si no se quieren perder Ningún ningún video Acerca de mi casa De todo lo que está pasando aquí Pícale esa campanita Pícale, pícale Para que no se pierda Ningún ningún video Así que si les gustó este video Denle like También suscríbanse Abajito Para que no se pierda Ningún ningún video Y pues nos vemos Hasta la próxima Bye